La solicitud de unirte al vivo Tendría que salir A ver, vamos a intentar Ahí se están uniendo algunos colegas Juan, muchas gracias No le sale, me dice a Javier A ver Vamos ahí, le envié Ahí envié, ahí estamos Hola Javier, ¿me escuchás? ¿Me oís bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Perfecto, bien, bien, muchas gracias Realmente muy amable de tu parte Poder hacer este contacto Realmente es muy importante para mí Y para muchos fotógrafos de la provincia de La Rioja Que tenemos la oportunidad de poder escucharte unos minutos Sos un gran fotógrafo en la especialidad Creo que sos el mejor Así que bueno, mi admiración Mi admiración permanente para con vos en esto, Javi No, te agradezco muchísimo Pero no, no, no No me considero realmente mejor ni nada por el estilo Me gusta así lo que hago Pero no, no soy el mejor No, no, sí, la verdad que Admiramos tu trabajo Y bueno, y es Realmente Nos transmite muchísimas cosas Las fotografías que compartís Y eso es difícil, ¿no? Que las fotos transmitan más allá de lo que uno vive De lo que vos vivís Generalmente cubriendo a vos en básquet y en fútbol Que la gente también pueda compartir casi tus mismas sensaciones De estar en el momento, ¿no? En el lugar, ¿no? Sí, un poco es la idea De poder transmitir lo que uno siente Estando ahí Es un poco la gracia hoy en día Como está la tecnología Es aprovechar cada momento Y tratar de Achicar las distancias Por medio de la fotografía Lo que es una imagen en sí Está bien ¿Y cómo estás viviendo ahora, Javi? La cuarentena Con respecto a tu trabajo Con lo importante que es Ser el fotógrafo de un club De uno de los clubes más grandes del mundo, ¿no? Y es difícil Es muy difícil Yo creo que para todos nosotros Para todo el mundo en general No hay experiencia de esto Ni cerca Realmente uno Está, creo que todos los días Esperando la noticia Que, bueno Mañana todo esto se reactiva Pero En realidad Sabemos bien que no es así Que por el bien de todos Tenemos que mantenernos Un buen tiempo encerrado, ¿no? Y bueno Nada A la espera nada más ¿Estás de alguna manera conectado todavía Con el club Por algunas cuestiones Periodísticas Que van surgiendo O alguna cuestión Institucional Que se tenga que estar O en este momento Estás, digamos En stand-by Todo eso No, no, no Nos mantenemos en contacto Incluso se trabaja Con mucho De archivo Este Con cosas actuales También Con respecto a la comunicación Este Con los jugadores En En sus hogares Que están haciendo Tratan de mantener Informado Este De sus actividades diarias ¿No? Porque ellos en realidad No paran Ellos siguen entrenándose De forma Aislada Pero 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 lo están haciendo Este Pero no Se sigue trabajando O sea Una forma distinta De trabajar Pero se sigue En actividad Estamos descubriendo Nosotros los fotógrafos Deportivos Digamos Una nueva forma De trabajar ¿No? Sí Sí, sí, sí Bastante incómodo Pero bueno Pero bien No es lo que nos gusta No es lo que nos gusta Pero bueno Hagamos para los que Para los que no te conocen En especial Para todos los Los colegas Y a los que les gusta La fotografía de acá De la provincia de La Rioja ¿Cómo ¿Cómo llega Javier A ser el fotógrafo oficial De De Boca Juniors? Fue Fue muy largo En un Saben muy bien Que los clubes No No solían tener Un fotógrafo oficial Sino que era Un fotógrafo interino Que trabajaba Generalmente Haciendo fotos De los chicos Y Más que nada Más institucional Privado Puertas adentro Que hacia afuera Este Y lo mío Comenzó Oficialmente En Boca En 2008 Pero que yo lo sigo A Boca Desde el 98 Este De forma particular ¿No? Donde yo me movía Por mi cuenta Como freelance Este Pero le dedicaba Todo el tiempo A A los entrenamientos A los partidos Este Los viajes Todo era Me lo costeaba Todo por mi cuenta Este Y así fueron Bueno Diez años Me tocaron Los Creo que los Diez mejores años De Boca Hay fotos Que quedaron En la historia Sí 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 Porque hubo Tuvo la crisis Del 2001 Justo que Que A toda Mucha prensa De no poder Viajar Este Y bueno Eso hace que Muchas fotos Sean Exclusivas Pero Bueno Yo creo que hubo Muchos factor Suerte Otros De perseverancia Constancia No sé También se dio Que arrancaba La época digital Está bien Estamos En ese cambio ¿No? De lo analógico A lo digital Y Era un cambio Muy duro Toda esa época Gloriosa De Boca Como bien dice Nos agarra Con las primeras Cámaras digitales Donde hay muy Poca calidad Este Pero a la vez Se ganaba Mucha velocidad Está bien O sea Estábamos En esa conversión Y Sí Fue Fue Total El cambio ¿No? Del flujo De trabajo De la manera De trabajar A la hora De las publicaciones De la foto ¿No? De lo analógico A pasar A la inmediatez De lo digital E inmediatamente Esa foto Ese trabajo Digamos Ya publicado Por todo el mundo ¿No? Sí Un cambio Muy brusco Y todo muy rápido Todo muy rápido Porque Dentro de la fotografía Analógica Ya venía Con muchos cambios Este Yo no sé Si vos acordás Que estábamos Con los escáner Que los escáner Para viajes Los escáner Chiquitos ¿No? Los personales Eso ¿Cuánto duró? Dos años No creo que más Este Y enseguida Vino La fotografía digital Este Y de ahí en más Se priorizó Todo lo que eran Los tiempos Más que la calidad Lo que fue matando Un poco La fotografía Artística Pero bueno Uno trata hoy en día De no olvidar Todo lo lindo Que nos daba Lo analógico Y sí La verdad Era 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 diferente Y uno se tuvo que Allornar A las nuevas Tecnologías Y a las nuevas Situaciones Que fueron surgiendo Con el cambio Del tiempo Una consulta Javi ¿Vos te acordás En ese inicio De tu primera Gran foto La primera foto Que te hizo Sentir a vos Orgulloso Como fotógrafo O sacar el pecho Que sea interiormente No Digamos decir Esta foto Es la La que llevo Para toda la vida No No la tengo marcada Como Como una foto Que me fue Despegando Y que dije Bueno Este es Este es mi icono Y que voy a tenerlo Yo creo que siempre Voy cambiando Las fotos Que Que tengo No 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 es que quiero Mandarme la parte Pero Me gustan Muchas De cada De cada evento De cada De cada cobertura Siempre hay una Que se destaca ¿No? Obviamente De cada evento Este También hay muchos eventos En los cuales No tenés una para destacar Pero Pero bueno Siempre Son varias Las que se van dando Y hay jugadores Que tienen Digamos Una preponderancia A llegar al arte Los mejores movimientos Las características Digamos ¿Tenés algún jugador Ya sea del básquet O del O del fútbol Que digamos Que sean tus preferidos O esperás Ese Ese gesto técnico De cada uno De los jugadores Como para Retratar en ese momento? Sí Obvio Siempre Hay jugadores Que te Que te facilitan Todo La tarea Jugadores como Como Maradona Como Riquelme Como Carlitos Los que generalmente Tienen la pelota Y vos sabés que Una foto vale Aunque esté de espalda Es una garantía De que Tenés una foto Y que es publicable Messi también Obvio O sea Son Una cara Un perfil Un costado Un besando la pelota Haciendo gestos Siempre Son los que te dan Más Más votos Los que tienen Mejor porte Con la pelota También Son los que La tienen más Digamos ¿No? Sí Sí Te facilitan Todo Obvio Facilitan Todo Y Tenés Digamos Un lugar Digamos Para que también Muchos de los que Estamos No a ese gran nivel Pero que Tratamos de hacer El trabajo De la mejor manera ¿Tenés un lugar Preferido De la cancha? Digamos Es decir De este lugar Seguramente Voy a obtener Las mejores ¿Es una intuición Tuya? ¿O ya es parte De la forma Que es Que te preparás Para trabajar? Todo depende Del lente Que tengas Este En la cancha Que estés En donde Esté ubicada La hinchada Todo depende Siempre De distintos Factores Este Si yo te llevo Lo que es A la bombonera En sí El lugar Preferido Siempre Es un Corner Justo En la esquina Está bien Lo más Digamos Lo más Separado O lo más Al costado Que se pueda Del arco Como para Tener Un Un buen Tiro Digamos Para Para la foto Sí Igualmente Esto es muy Relativo Muy cambiante Porque antes El jugador Atinaba A irse A festejar A los Corners Bien a las esquinas Hoy en día Creo que se quedan Frenados Adelante de la cámara De televisión Que está justo Donde está Donde Comienza el área Grande Este Como se Que se quedan Ahí Le festejan A la cámara Este Pero bueno Todo es muy Relativo No hace A la A la gran Diferencia Y con ¿Con qué Equipos Digamos Vas a hacer Las coberturas Generalmente Con qué Máquina Sin hablar Digamos Por ahí De marca Si las querés Nombrar No hay ningún Inconveniente Tampoco ¿Con qué Características De lentes Y todo lo Demás Yo siempre Me Me moví Con Lo que es La línea Canon Y de ahí Todo es lente Luminoso Más que nada Por los problemas Que teníamos Antes Con las luces De los estadios Locales O sea Que son luminosos Por lo general Son 2.8 En su mayoría El lente Favorito Es el 400 Obvio Es el que más Rango nos da Para Para poder Manejarnos Este Sin dejar de lado Lo que es el 70 200 Y también los angulares Siempre te dan Un toque distinto A la cobertura Siempre te dan Un plus extra Un plus extra Que son magistrales Esas fotos tuyas Digamos Son Transmiten un montón De cuestiones Al lado de los jugadores Te da la sensación Que uno está ahí Sacando la foto En el caso Que En el caso mío Que uno es fotógrafo Deportivo también Y la gente También se siente Parte de ese momento ¿No? Sí De acuerdo Lo que te da El angular Es como que Te pinta el ambiente ¿No? Te describe mucho La La situación El El clima Más que nada ¿No? Y Uno tiene que ser consciente Que no todos Conocen la bombonera O O el estadio Donde uno está pisando En ese momento Este Y hay que Llegarles De esa manera Hay que transmitirles Con una imagen Congelada Como me dicen Que es Este Lo que se está viviendo Ahí Como Lo que es Esa fiesta Lo que es Ese partido La importancia Que tiene Todo En una sola imagen Tratar de hacerlo ¿No? Y sí Me imagino Ahora Me imagino Estuviste En los grandes Momentos de Boca En la historia Con grandes títulos Con grandes jugadores Tenés Me imagino Un millón de anécdotas Dando vuelta No sé si nos querés Comentar alguna Alguna importante Si la hay Alguna que Que te pareció Graciosa Alguna que te pareció Algo que te quede De algún momento Ahí dando vuelta Sí Hay muchas Hay muchas Este Yo creo que Lo que más tengo Para destacar Es la de Que justo se dio Con el crecimiento De De la carrera En sí Este Que es cuando uno Comenzaba a despegar Y es como que Te da ese plus Extra De decir Esto realmente Me sirve Y te abre la cabeza ¿No? Pues es Es con Maradona Este Yo llegué a considerar Que realmente Maradona es Más allá De lo que es Como un jugador Que nadie lo No lo vamos a poder Hablar ahora Pero Este Que realmente Es Es buena persona En el sentido Que Tiene esa viveza En la cual Te Te transmite las cosas Y Y tiene una manera De enseñarte Este Muy particular Él era técnico En ese momento De Mandillú Este Concentraban En 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 Un hotel En la 9 de julio Este Y Yo tenía Para llevarle Este Para una revista De De Japón Con la cual Trabajo Este Unas camisetas De la selección Argentina Cinco camisetas Para que me las firmara Este Así se sorteaban Para los lectores ¿No? ¿Verdad? Y Bueno Estaba esperando Que llegaran Del entrenamiento En el hotel En el lobby Este Y bueno Comienzan a llegar Empiezan a pasar Los jugadores Y último Viene el Diego Y obviamente Le empiezo a sacar fotos A medida que va avanzando Y Se me para Me mira Y me dice No, no Fotos ahora No Mejor Esperar que baje De la habitación Obviamente Para mí Fue palabra santa Me retiré Me quedé A la espera Este Habré esperado Unos 45 minutos Más o menos Este Y veo que comienza A bajar Por la escalera Este Y en el Descanso En el primer descanso En la escalera Él se para Se asoma Y empieza a mirar Me ve Me señala Y con el dedo Me hace así Me quedé frío No podía creer Este Bueno Me la acerco Le comento Que tenía las camisetas Este Y a ver si me las podía firmar Y que mientras me las firmaba Si le podía Este Sacar la foto Me dijo Sí, por supuesto Y bueno Obviamente le agradecí Y me dijo No, no Dice El agradecido soy yo Dice Cuando realmente muestran respeto Dice A uno le da ganas de respetar Y Y es Es mutuo Así que bueno De ahí bueno Salió Un par de más De conversaciones Y Él comentó Como cosa de él Este Dijo Dice Realmente Ustedes son bastante Celosos Y reservados De su trabajo Y le pregunté ¿Por qué? Dice Porque Se guardan Todo el material Ustedes no No piensen Que Uno como jugador Quiere también Tener la foto Y yo Sin palabras Me quedé Y digo No Digo Ojalá pudiera Compartir Todo lo que yo tengo Con Lo que tengo De tuyo Digo Pero nunca me imaginé Que ibas a querer eso Y dices No Por supuesto que sí Somos personas Nosotros también Así que me fui Totalmente maravillado O sea Esa anécdota Del máximo jugador De la historia Mundial Para muchos Quizás que te hizo Con el ok Con la mano Que le hizo el gol A los ingleses Y Qué manera Qué manera De Digamos De tener Es algo imbollable Digamos Qué anécdota Puedes superar eso Sí Más que nada Con él Está Seguramente Así que bueno Y la otra Que sirve también Como consejo De cómo No debemos Quedarnos Es bueno Cuando Este Se hizo la foto Oficial Cuando era técnico De la selección Argentina En el 2010 Este Y bueno Obviamente había Una necesidad De De tener De tener Las fotos Del plantel Porque Estaban los dos Máximos referentes Del fútbol argentino Maradona Como técnico Messi Como jugador Este Y era una necesidad De la prensa De llegar a tener Esa Esa foto Se arregla con AFA Como para poder hacerla Y obviamente Diego Dijo que toda la prensa No Que la haga Uno Este Y que Y que se reparta ¿No? Este Tuve la suerte De De estar ahí Para hacer las fotos Este Y se había armado Todo como para hacerla Grupa Preguntamos si se iban a poder Hacerlas individuales También Y nos dijeron No Que por favor No Que no No molestemos A A Diego Que esto Lo otro Bueno Con todo Eso Este Les pedí por favor Que me Que me dejen Preguntarle A A Diego Si Si se puede Que él me diga que no Este Dice Bueno Andá y preguntarle Bueno Fui y le pregunté Y Me miró con cara sorprendida Y me dijo Pero es lo que corresponde Dice Obviamente que sí Sí Lo hacemos Qué ganas de besarlo Me dijo Me imagino Este Javi Realmente Es un placer Escucharte Ahí Tus seguidores Cómo te transmiten El cariño Digamos Y la admiración Desde varios No solamente lugares De la Argentina Sino también Desde el mundo Que se están Contactando Se están Contactando En esta Y conectando En este vivo Y realmente Es admirable Digamos El cariño Y el afecto Que te tienen No quiero Quitarte mucho tiempo Más Sé que No sos mucho De tener Estas exposiciones O hablas Con tu trabajo Costó Y la verdad Que estoy muy agradecido Como te decía Como te dije En un mensaje Sos mi maestro Yedi Sos mi referente Digamos Para mí Es como estar hablando Salvando la distancia Yo con Maradona Y vos con Maradona En ese momento Es uno Es uno De mis sueños Hechos realidad Realmente Y para terminar Y no molestarte más ¿Qué le dirías Digamos O qué consejo Le darías A los que recién Se están Digamos Iniciando En esto que es Las coberturas Fotográficas Deportivas ¿Qué consejos Le darías? ¿Por dónde Tendrían que Ir? ¿Qué errores No tendrían que cometer? No Yo Lo que les pido Siempre Es que Que nunca aflojen A la idea Que tienen Que antes De hacer Una cobertura Que se imaginen Realmente Qué les gustaría Tener Llegar a lograr Y que vayan Por ese objetivo Que nunca aflojen Que nunca aflojen Que la peleen Y Si no se logra Por lo menos Estar lo más cerca Este Y que Que avancen Porque es una carrera Muy linda Hoy en día Muy limitada Y tratar también De ver Digamos De ver Cómo se trabaja Cómo trabaja Un fotógrafo Que tiene la posibilidad De estar En elite De deporte mundial De deporte nacional Creo que sirve También un poco ¿No? Muchísimo Muchísimo Se aprende muchísimo Más Viendo Trabajos De afuera O De colega Que yo Yendo A estudiar A un lugar Yo me acuerdo Hace un tiempo Que tuve El atrevimiento Digamos De enviarte Un par de fotos Digo Bueno Total El no Ya lo tengo Y te pedí Una pequeña devolución Si estaba Y me acuerdo Que tuviste La gentileza Y tengo Guardados Esos mensajes Y tu devolución De un par de fotos Que me hiciste Hace un tiempo Largo ya Y tuviste La amabilidad De hacerlo De darme Consejos Y traté Y traté De copiar Esos consejos Y realmente Eso yo creo Que la gente También Digamos Lo tiene que saber Que sos Un gran fotógrafo De los mejores Del mundo Sin duda Y que tengas La amabilidad Y que tengas La humildad De poder Dar consejos A personas Que por ahí Recién Estamos comenzando O tratamos De llegar A algún momento A algo Mucho más superior Así que Realmente Es destacable Todo eso Que hiciste Javier Te agradezco Muchísimo La verdad Que tus palabras Siempre Llegan No me considero Así Como vos Lo decís Pero Me halaga Muchísimo Bueno Javier Realmente Te agradezco Muchísimo Reitero Los agradecimientos Costó Pero valió La pena Pelear Por esta nota Yo creo Que mucha gente Va a sacar Cosas muy lindas Hay muy grandes Fotógrafos Acá en la provincia De La Rioja Que seguramente Van a ver Este vivo Y que Van a aprender Mucho Y lo que es Sobre todo Más allá Del lugar Y el momento En donde estén Que la humildad Siempre es importante También ¿No Javier? Sí Para mí sí Es fundamental Nunca perder algo Bueno Bueno Javier Muchísimas Muchísimas Gracias Te mando Un fuerte Abrazo Riojano Fue un placer Para mí Es un sueño Hecho realidad Y bueno Quizás Alguna vez Coordinamos Y te traemos Acá A La Rioja A que des Una charla Y que podamos Hablar O bueno En una de esas Nos encontramos En Buenos Aires En algún momento Bueno Por favor Sería un placer Bueno Muchísimas Gracias Muchísimas gracias Javier No Muchísimas gracias A ustedes Realmente Le agradecemos También a la cantidad De gente Que nos estuvo Siguiendo Que estuvo Compartiendo Con nosotros Este vivo Van a quedar Todos estos minutos De charla En la historia De mi perfil En Instagram Para que puedan Apreciarla Seguramente Las vamos a subir También A las distintas Plataformas En nuestra página web Ungranequipo.com.ar Para que puedan Apreciar Esta imperdible charla Con uno de los Más grandes Fotógrafos De la Argentina Y segundo Seguramente También Uno de los Máximos Referentes A nivel Mundial Así que Muchísimas Gracias A todos Y seguramente En estos días Vamos a estar Con más En vivo De Instagram Muchas gracias